Música Bienvenidos a los públicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Aquí sucede un nuevo video para el canal Bueno gente, ya por fin es viernes, viernes Para hacer lo que quieran, irse de fiesta O quedarse en su casa sin hacer absolutamente nada Ya depende de ustedes Y si decides quedarte en tu casa Te recomiendo que veas esta película que se llama La increíble historia o extraordinaria historia De B Así se llama él, así que sí Así que bueno gente, esta película a mi me gusta demasiado De hecho tenía ganas de contarla unos días antes Pero me espera viernes Para que fuera una historia bonita Para terminar la semana Porque ya va a acabar la semana Y es con este video que yo finalizo la semana Así que sin nada más de interrupciones Gente, te dejo aquí la historia Esta historia comienza con Pinsil Patel Un inmigrante de Pondicherry en India Que vive en Canadá, el cual es visitado Por un novelista local que se ha referido a él por su tío Un amigo de la familia Creyendo que la historia de Pi sería un gran libro Aquí es cuando Pi relata su historia Super increíble y extraordinaria Comenzando que sus padres la habían llamado Piscin Molitor Por una famosa piscina de Francia Él cambia su nombre por el de Pi El número 3.1416 Cuando comienza la escuela secundaria Incluso repitiendo el número de dígitos de Pi Porque está cansado de ser burlado Por el apodo de Pinsil Patel Su familia es propietaria de un zoológico local Y Pi se interesa por estos animales Especialmente por un tigre de bengala Llamado Richard Parker Se llama así debido a un error de transcripción Para enseñarle la realidad de la naturaleza del tigre Como un carnívoro El padre de Pi lo obliga a ver como el tigre mata a una cabra Pi es hindú y vegetariano Pero a los dos años de edad Se introduce en el cristianismo y el islam Y comienza a seguir las tres religiones Como adulto Él afirma que es hindú, cristiano y musulmán Y cuando se le preguntó si él también es judío Él contesta que da clases de cabala en la universidad Cuando Pi tiene 16 años Y experimenta su primer amor Su padre decide cerrar el zoológico Y trasladar a su familia a Canadá Y vender los animales del zoológico Ellos reservan un pasaje con sus animales Que se venden en América del Norte En un barco de carga japonés llamado Titsun El buque sufre una fuerte tormenta Y empieza a hundirse Mientras Pi está maravillándose por la tormenta en la cubierta Trata de encontrar a su familia Pero un miembro de la tripulación Lo pone en un bote salvavidas Desde el mar agitado Pi observa con impotencia Como el barco se hunde Matando a su familia y a su tripulación Pi se encuentra en el bote Y lo salva vidas Con una cebra herida Y se une un orangután Que perdió a su cría en el náufrago Una hiena se desprende de la lona Que cubre la mitad de la embarcación Y mata a la cebra Para angustia de Pi La hiena también hiere mortalmente Al orangután En una pelea De repente el tigre Richard Parker Emeje debajo de la lona Y mata y se come a la hiena Pi encuentra raciones de alimentos De emergencia y agua en el barco Y construye una pequeña balsa de flotadores Para poder permanecer a una distancia segura del tigre Al darse cuenta de que tiene que dar de comer al tigre Para protegerse Pi comienza a pescar con cierto éxito Y en un momento tiene que hacer una escalera a bordo Para rescatar al tigre Que había saltado del barco Para ir a cazar unos peces En un encuentro nocturno Con una ballena Pi pierde gran parte de sus suministros Ante el hambre Pig decide comer pescado crudo Después de muchos días en el mar Pig se da cuenta de que ya no puede vivir En la pequeña balsa Y entrena al tigre Richard Parker Para que lo acepte en el barco También se da cuenta de que el cuidado del tigre Lo mantiene vivo Después de dos semanas en el mar Cerca del final de su fuerza La balsa llega por casualidad A una isla flotante de plantas comestibles Con un gran bosque Agua dulce Y una gran población de suricatas Tanto Pi como Richard Parker Comen y beben libremente Y recuperan sus fuerzas Pero por la noche La isla se transforma En un entorno hostil Con el agua dulce Convirtiéndose en ácido Pi encuentra un viento humano Dentro de una flor de la planta Y llega a la conclusión De que son plantas carnívoras Y que tienen que abandonar la isla Inmediatamente Durante el día siguiente Toman varias plantas y suricatas Como provisiones para el viaje El bote salvavidas Finalmente llega a la costa de México Después de otras varias semanas Y ya muy debilitados Y sin comida Cerca de morir por inanación Y e isolación Pi se baja del bote Y se arrastra Casi desmayado Para no aguarse en la orilla Richard Parker Se aleja de Pi Y se detiene en el borde de la selva Pi espera Que el tigre se gire hacia él En un gesto simbólico De despedida Pero en lugar de eso Mira a la selva Por un tiempo Y se va Richard Parker nunca me vio Como su amigo Después de todo lo que pasamos Ni siquiera me miró Pero quiero imaginar Que había más en sus ojos Que mi reflejo Mirándome Supongo que al final La vida se resume En soltar todo Pero lo que siempre duele más Es No tener la oportunidad De despedirse Y es finalmente rescatado Por el grupo de personas Que lo llevan a un hospital Para ponerse a llorar A causa de que el tigre Se alejó de él Ya en el hospital Los agentes del seguro Del barco de carga japonés Vienen a escuchar Su relato de los hechos Para saber o tener Una hipótesis De por qué se hundió el barco Encuentra una historia Increíble Y molesta a la vez Ya que lo hace ver Como una aventura Pero le piden Que les diga realmente Lo que sucedió Aunque solo sea Por la credibilidad De su informe Pi responde Con una versión diferente Pero detallada En la cual no comparte El bote salvavidas Con animales Sino con su madre Un marinero Con una pierna rota Y el cocinero del barco En esta historia El cocinero mata al marinero Para usarlo como cebo Y alimento Más tarde en una pelea La madre de Pi Le empuja por seguridad En una balsa pequeña Y el cocinero La apuñala Mientras cae Por la borda A los tiburones Más tarde Pi vuelve a tomar el cuchillo Y mata al cocinero Posteriormente El escritor observa Un paralelismo Entre estas dos historias La hiena es el cocinero El chico es la cebra Tu madre El orangután Y Tu El tigre Pi le pregunta al escritor Que historia prefiere Este elige el cuento Con el tigre A lo que Pi responde Lo mismo ocurre con Dios Echando un vistazo A una copia del informe De los agentes de seguro El autor se da cuenta De un comentario final Acerca de la notable hazaña De sobrevivir 227 días en el mar Sobre todo con un tigre Lo que significa Que los agentes eligieron Esa historia también Fin Bueno gente Espero que te haya gustado el video Si fue así Por favor ayúdame Dándole like Suscribiendo al canal Y apoyándome Con un me gusta enorme Y compartiendo el video Para que más gente Conozca el canal Y le quería agradecer De corazón Por el apoyo Que le han dado Últimamente al canal Y por la gente Que está llegando Nueva Que si no saben Pues el canal es de cine Y se dedica al cine Y aparte de que Estamos haciendo unos cambios Y puede ser que para En diciembre y enero Tengamos algunas nuevas noticias Muy muy importantes Pero ya se las ire Más adelante Si Así que bueno gente Sin nada más que decir Solo les agradezco El gran apoyo Que han dado al canal Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau